Como los potenciales socios del señor Sánchez no se fían de que cumpla lo pactado, porque aquí también las prisas influyen, no se fían de lo pactado, pues se saltan los procedimientos lógicos. Podríamos haber debatido esto de otra manera. Podríamos haber pensado el interés real de la ciudadanía y de las lenguas, el interés real de esta Cámara. Podríamos haber acordado, podríamos haber ensanchado los espacios también de plurilingüismo en esta Cámara y ustedes no han querido, han utilizado el rodillo. Pero además de las formas, me voy a referir al fondo. Todos sabemos, como decía, que no estamos convocados aquí para fortalecer ninguna lengua ni para promocionar su uso, ni para resolver un problema lingüístico. Si así fuera, allí donde gobiernan los independentistas se respetaría la pluralidad lingüística, se promovería la diversidad, ¿verdad? Señor Rufián, los mismos que se empeñan en Cataluña en impedir que los niños y las niñas puedan ser escolarizados en su lengua madre, cuando su lengua madre es el castellano, hoy vienen aquí a rasgarse las vestiduras hablándonos de libertad lingüística. Y usted, igual que yo, sabe que esto es una trampa.